El programa de alimentación escolar se sigue desarrollando en este segundo semestre en Ocaña y en los 10 municipios que conforman la zona Ocaña, considerándose como positiva la respuesta de los beneficiados como comunidad educativa, quienes están recibiendo desayunos industrializados y almuerzos preparados en las instituciones educativas. Aquí a nivel de Ocaña estamos llevando a cabo 4.500 desayunos y 1.750 almuerzos. A nivel de todos los 10 municipios que tengo bajo mi responsabilidad son 28.233 cupos, tanto de desayunos como de almuerzos. El operador Corporación de Servicio de Pastoral Social de la Ciudad de la Diócesis de Cúcuta está cumpliendo los objetivos primordiales del programa. Que es evitar la deserción escolar, que es crear hábitos alimentarios saludables, que es contribuir para la buena alimentación. Y un niño bien alimentadito puede percibir mejor los conocimientos que se le transmiten. Además que desde la doctrina de la iglesia se les mejora la calidad de vida dentro de la dignidad que deben tener los niños y aportando al desarrollo de la comunidad, impulsando la economía local. Naturalmente hay controles tanto por la corporación como tal, que se hacen visitas frecuentes, se hacen visitas de supervisión frecuentes a las unidades de servicio, a las escuelas, precisamente para garantizar que la minuta se esté cumpliendo en cada una de esas instituciones. Además que lógicamente tenemos la supervisión de la interventoría y directamente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las instituciones educativas iniciaron este segundo semestre recibiendo los alimentos sin inconvenientes con el operador asignado para este año.